Muñeca Me encontraste en los brazos de otra nena Son diversiones que no valen nada Muñeca, yo a ti te quiero mucho Y si vuelves tendremos felicidad Te daré mi cariño en mis besos Y te juro que no lo hago más, mi muñeca Y yo te juro que no lo hago más Ay, mi muñeca, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Ay, mi muñeca, perdóname El amor y el interés se encuentran a campotillas El amor y el interés, oye Se fueron a campotillas Y más pudo el interés Que el amor que me tenía Ay, mi muñeca, perdóname Te quiero más que a mi vida Más que a mi vida te quiero Te quiero más que a mi vida, oye Más que a mi vida te quiero Pero más quiero a mi vida Porque sin ella me muero Ay, mi muñeca, perdóname Ay, mi muñeca, perdóname Ay, mi muñeca, perdóname Ay, mi muñeca, perdóname Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.